Sí nos perjudica porque hay una visión, se malinterpreta, ¿no? Bueno, nosotros lo que podemos decir es, tienen que cuidar mucho y tienen que informar que no pueden llegar ningún candidato cuando se negoció un evento oficial. Pero yo no puedo sancionar al candidato, a eso me refiero. ¿Y tampoco los puede decidir? Y tampoco los puedo, o sea, si llega para allá, ni modo que le dices que te vayas. Pero entonces te iría prudencia. Entonces sí, les pedimos prudencia a los candidatos y a los funcionarios, les pedimos que deben ser muy cuidadosos. Si por alguna razón andan trabajando en la calle y ven que ahí va un candidato, pues tienen que irse para el otro lado, pues. No pueden estar trabajando la misma sola que los candidatos, ¿no? Y tienen que cuidar mucho porque a veces las acciones no son malas, pero parecen. Y finalmente los ojos de los demás, pues, quedamos mal. Entonces sí tenemos que cuidar mucho el no hacer las cosas mal y no parecer que las hacemos mal también, porque aquí es muy sensible, la línea es muy delgadita, ¿no? Gracias.